Ok, que se la pasen muy bien en este concierto, no dejen de asistir, la verdad que no contestes desde el celular, deja un poquito más de atención con nosotros, la verdad que te va a ayudar mucho seguir en la escuela y no es más nada, pero Dani te va a dar bastante crecimiento. Muchas gracias por haber venido a este concierto y que te la pases muy bien, gracias. Perfecto, usted mi buen Avenger, ¿algo que quiere decirle a los jóvenes, a los chiquillos que practiquen más en vez de jugar Nintendo y Super Wii y todas esas cosas? ¿Muy cortado? Que igual, entonces es muy bueno. ¡Órale, qué bueno! A ver hijo, a ver si nos puede enseñar su gafete ahí para mirarlo a ver cómo, a ver. Ok, dice ahí, Avenger. Y acá hacen The Tours. Le decimos The Tours a este jovenazo porque pues se la llevaba de gira constantemente en el trabajo, él toca ya este, pues el día de hoy la guitarra, pero es pianista y también toca en otros lugares, ya sea donde esté, él lo invita y él va y toca porque le gusta la barata. Bueno, ella es la familia y le mando un saludo a la esposa que anda ahorita allá lejos, de vacajeón, por allá, pero les mando también un saludo. Gracias a ellos dos y gracias al talento que Dios ha dado en sus vidas y gracias también por la amistad, Dios los bendiga y felicidades por otro concierto más. Gracias, estoy haciendo la vida. La zapata. Bypassing, por favor. ¿Listo? ¿Ya? Con ustedes, L-frag. L-frag. Dice, Padre Santo, dime que viste en mí, que llevaste en esa costura de mí, tu perfecto amor echó fuera el temor que había en mí. Una vez más, caminando voy buscando de tu amor, y caminando voy buscando de tu amor, hoy declaro que soy más que vencedor, pues tengo a Cristo como mi gran salvador, así es su amor. Vamos para arriba, dice. Vamos para arriba, dice. Vamos para arriba, dice, Padre Santo, dime que viste en mí, que llevaste en esa costura de mí. Vamos para arriba, dice, Padre Santo, dime que viste en mí, que llevaste en esa costura de mí. Y caminando voy buscando de tu amor, hoy declaro que soy más que vencedor, pues tengo a Cristo como mi gran salvador, así es su amor. Yo quiero vivir siempre junto a ti, quiero vivir, siempre junto a ti, quiero sentir tu presencia en mí. Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor. Mi amor, mi amor, mi amor. Mi amor, mi amor. Mi amor, mi amor, mi amor. Mi amor, mi amor. y a su papá que estaba en la guitarra que Dios le siga bendiciendo gracias 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 todos una vez más para que vean que los niños la música no hay edad hay no más a veces los encargo hay no more princesa luna el efra y el kike uy pura dinamita miren nomás la banda que hace miren una chiquilla ¿de dónde está el spidey? miren el spidey que bobo ay 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 puro guapo ¿están nerviosos para el concierto? no ¿están tranquilos? sí ¿quiere decir que lo van a hacer bien? sí ¿quieren mandar algún saludo? sí ¿a quién quiere mandar el saludo? a mamá y a papá ¿y tú? a tu abuelita ¿y tú? ¿quién dijiste? ¿cómo se llama la canción que van a tocar? no sabe ven a mí el spidey sí supo muy bien bueno ellos son ella le decimos princesa luna y ella le decimos spidey y ellos acaban de pasar y van a presentar su canción el día de hoy así que muchas felicidades ¿algo que quieran decir ustedes? ¿quieren decir algo? ¿no? no se le ocurre nada no se le ocurre nada ¿usted spidey quiere decir algo? ¿no? ¿tiene batería? ¿ya tiene batería? ¿tá bien no? ok ¿usted tiene piano? sí ¿no tiene piano tampoco? no ni uno de los dos tiene instrumentos y aún así van a tocar y van a pasar y todo muy bien órale muy bien hecho ustedes a ver este vamos a despedirnos entonces del spidey y de la princesa luna este bye bye bueno este ella es princesa luna y acá está el spidey y allá está el que quiere ser como otros pero su nombre es enrique y él es el de efra entonces pues es una bandita de ternura esta es la banda de pierna esta es una banda donde el spidey ¿cuántos años tienes spidey? ¿seis? seis años ok ¿tú mire cuántos años tienes? ¿tú mire cuántos años tienes? órale yo tengo ocho entonces ya hicimos la banda bien suave bueno este vamos a entonar esto que se llama ven a mí y tranquilos no pasa nada ok pueden tomar fotos se pueden acercar como ustedes gusten esto dice la roja ¡gúntale! ¿no? ya no no está la roja Gracias por ver el video 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 ¿Sí? Gracias por ver el video Y espero que se la pasen bien Nos vemos un saludo Hay en la vida Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video